¿Cómo andan los pizza con chapa? ¿Qué onda la banda? Acá todos mando haciéndome la trompa, boludo. ¿Cómo andan? ¡Eva, Eva, Eva! ¡Eva, Eva! ¡Eva, Eva! ¡Eva ya! Empecemos por partes, ¿no? ¿Vamos por partes? Dale, me parece excelente. Arrancamos un copio de resumen de jueves. Ah, ¿de jueves? Sí, sí. Algunos de los que están en chat, estaba el jueves acá y presenció con nosotros y pudo vivir cuando se hizo historia acá. ¿O no? Esa fue una locura, eh. El santo LP nos hizo un raid, estaba ahí, justo streameando con el Cocker y nos mandaron dos mil y pico de personas. Fue una locura, boludo. En YouTube subió recién y les saltó un tiktok de ustedes. No, mirá, boludo, otro más. Qué grande el Cocker, amigo. Ya vamos a streamear con el Cocker, muchachos. Acuérdense. Se viene, se viene el stream con el Cocker. Se viene el otro. A ver, subo acá. Vamos a hacer un move con el Cocker. A ver qué dice el Cocker. ¿Ustedes eran antiporros? Yo era antiporros. ¿Cómo le van a este pibe? Yo pensaba que los que fumaban porros estaban desperdiciando su vida. ¿Y qué harán los que fumaban porros? ¿Qué harán los que fumaban porros? ¿Qué harán los que fumaban porros? ¿Tenía que ir presa? ¿Fumar porros, tomar merca o matar gente en la calle con armas viejitas? Era la misma persona. Sí, era el mismo chaval. Te lo miré en ese podcast, eh. No, qué grande el Cocker, amigo. Lo re queremos, vien ahí. Mirá a toda la gente que está acá que fue al FestiCAN. Dice uno, con un amigo nos hicieron una entrevista. Ah, ¿nosotros te preguntamos lo de tu tío? Después otro que dice, yo les pedí una foto. Se me cagaban de risa porque estaba fumadazo. Las ganas de fumar. Increíble. Che, boludo, qué locura la cantidad de fotos y la cantidad de gente con la que hablamos. Boludo, fue una locura. A mí se bota, cuando cantamos, que claro, un evento fumón. Claro. No era un evento de... No, boludo. Eso era muy locato. Tato, tanto. Pasó todas las cosas, verás. Humo, veía la capita de humo. Unos sentados, otros mirando así. Muy bueno, boludo. Qué risa, boludo. Saben lo divertido que estuvo. Me mata, boludo, que hay muchos de ustedes que van a estar en el blog. Hay muchos de ustedes que van a estar en el blog. Sí, amigo. Sí, amigo. Comenten, comenten los que se vean en el blog. Pongan eso. Soy yo el minuto tanto. El brazo ese. ¿Qué haces fumando con filtro? ¿Cómo fumar? ¿Qué haces vos fumando sin filtro? ¿Qué fue con esa babosa mojada? Qué asco, culado. Yo siempre uso filtrito, boludo. Sí, yo también uso filtro, boludo. Era la vieja escuela en realidad. Yo fumaba antes. Yo antes fumaba sin filtro. Claro. La vieja escuela los OG fumaban sin filtro. Bob Marley te pensé que agarraba a poner un filtro. Igual ya lo hablamos. Los porros de Bob Marley, de Bob Marley, eran asquerosos. Sí, una baba. Full pepiado. No, no me van a sentir. No quiero saber eso. Pero bueno. No, no, pero yo por él no uso filtro de cartón. Yo uso otro filtro y que después encima cuando se va acercando como que lo corro para afuera. Entonces nunca se quema y no se siente el sabor. ¿Usas filtro? ¿Fumas sin filtro o fumas con filtro? Filtro de vidrio. Eso está muy bueno. Filtro de vidrio. Eso está re bueno. La vieja escuela va sin filtro. Eso está más que claro. El Blom se fuma sin filtro, dicen. A mí el Blom, por ejemplo, me gusta con filtro. Los raperos dicen que yo prefiero con filtro. Sí. Siempre. Famosos de otro lado que toma el mate. El cantante de Metallica, por ejemplo. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. ¿Quién más? Perdón. Yo puedo decir, voy a tener una opinión controversial, ¿no? Que respeto a la gente que le gusta, que no le gusta el mate, pero sí siento que ahora es como que vienen los artistas y vieron que la Argentina se siente bien. No le iba a decir. Entonces cae uno y te dice, no, hoy me desayuné unos mates. Oh, sí, me gusta el mate, me gusta el mate. Y yo decía, anda. ¿Quién soy? En toda ola de algo. Argentina, soy el mejor público del mundo. Me encanta el mate. Che, después uno pregunta si salimos al cachengue o a la electrónica. A todo vamos. A todo. A todo y a tope. A todo y a tope. ¿A dónde lo va a invitar? A mí me gusta más para salir a bailar así de con los pibes. Me cae más el cachengue. Me cae más de risa. Me gustan los dos. A mí me parece que la gente está preocupada. Y lo estoy notando mucho en el chat. Lo veo en todos lados. Acá se nota. Mirá, mirá. Están todos preocupados porque acá no se está fumando, perro. Mirá que esto, boludo. Mirá que parece esto, boludo. Estamos en el monasterio, boludo. Es Luzu TV esto, preguntamos. ¿Por qué no estamos fumando? Claro, es Luzu TV. ¿Qué es Luzu esto? Claro. ¿Qué pasa, boludo? El otro día que enteré que pudimos fumar adentro de un kiosco impunemente. ¿En serio? Yo quiero decir, el mismo kiosco que tiempo atrás, yo un día fui a las 12 y cuarto de la noche. Sí. Y quise comprar una birra y no me la vendieron. Me dijeron, no, no. Después de las 12 no te puedo vender birra. Caímos, cari churro. El otro día fuimos con José. Toma. Eh, solo empieza con champán. Si, quieren fumar churro, pues. Y nos fumamos un palo adentro del mismo kiosco que no me vendía. ¡Mira, boludo! Fue como, o sea, no sé, fue... ¿Viste lo que es, boludo? Como cambio todo, ¿no? Eh. Miren esto, muchachos. Este chabón está en el Times Square. Pleno Nueva Tor. Ando en una venga, un tracero, nice. Miren cómo va este tipo por el Times Square. Está loco. El lugar más tráfico del universo. ¡Uuu! ¡Bolo! ¿Qué hace? Miren... ¡Uuu! 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 En pleno Times Square está el chabón. ¡In美jo! Esta re loco, boludo... Amigo Mira, mira, ahora. Salzaso, está así un patente fija igual. Sí, obvio. Esa caga, ahí. Claro, boludo. No, no, no... ¡No, no! ¡No, no, no! Está en el Times Square, amigo, además lo está haciendo. No es que lo está haciendo, ¿entendés? Está loco, amigo. Tremendo gangster, por favor. Es igual a un enfermo, ¿no? A todo esto, está loco. Sí, sí, va a lastimar a alguien algún día. Un desastre lo que está haciendo. No avalamos esto, ¿eh? Pero bueno, ya que está en YouTube, lo podemos ver todos juntos. Bueno, un pelotudo. O sea, un pelotudo que maneja muy bien. Pero un pelotudo. Sí. ¿Qué es un mentebeo? ¿Qué es eso? Es un truco. ¿Qué clase de pájaro es ese? Un truco. Y mirá, también lo puedes hacer así con los dos. A ver. ¡No! Pero ahí dijiste tú con la voz, ¿no? No. ¿En serio? ¿Vos pensabas que era con la voz? ¿Por dónde sale? Sí, no sé, boludo. Hay mucha gente que... Es bien títico, es bien títico. ¿A alguien más le sale eso, chicos, o no? El chavaqueño es para los vecinos. Yo tengo algún... Bien. Creo que también lo puedo hacer con todos los dedos. Ahí, no, como. Bien. No. Siempre, acuérdense, para las personas que están en el chat, que en algún momento tengan que lamer unos huevos, que no se meten adentro. No se succiona. ¡Ay, qué feo que es cuando queda uno! Si me permiten hacer un llamado a la solidaridad, para todas las personas que en algún momento de su vida tengan que suya voz, no es... Es como cuando se me sale el hombro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se corta el hilito! ¡Ah! ¡Ah! No, muchacho, no es así. Es más ovecita. Claro. Se pasa la lengua, esas cosas, todo bien, pero... No, bueno. No, la solución es apagar en la capocha, no más. ¡Ah! ¡Qué peli! ¡Claro! Che, métanse al Discord, gentes, personas... Yo no uso Discord. No sé por qué... Discord, para mí fallo, Discord. No, amigo. Fallo en... No funciona. Pero no fallo. Amigo, Discord es el medio de comunicación de una gran parte de este mundo. Whatsapp es eso. Sobre todo la gente... No, no, los pibes, boludo, los que juegan. Los gamers. Es para viciar, básicamente. No, no, no. Hay gente que también lo usa para trabajo. O sea, yo lo uso para viciar. No me voy a hacer el boludo. ¿Quién se sorprende de sus horas en pantalla, boludo? Yo tengo poco. Hay que dejar un poco el celu, boludo. Yo tengo cuatro horas. ¿Cuatro horitas? Sí. Hoy. Diario, tu promedio diario. No, es el promedio semanal. ¿Cuántas horas semanal de la definición hay ustedes en su celular? Yo voy a entrar y va a ser bizarro, a ver. Cinco horas, dieciséis minutos, promedio diario, un horror. Pero yo uso la compu igual, el truco es ese. ¿Cuánto tiene que durar para vos un videoporno? ¿Cuánto duración tiene realmente efectiva? Ya con la miniatura ahí, tocas con el dedito, apoyá el dedito para que se descargue un poquitito. Es más, si soy bovino con tres dedos, ves tres miniaturas al mismo tiempo. Hijo de puta. Quince minutos adelantando, claro. Luego van buscando la parte, ¿sabes? Sí, claro, claro. El pajero ansioso. El pajero ansioso, no aguanta, boludo. El pajero ansioso. Arranca y ya se va al final. Depende del título y los familiares que siguen. ¿Nunca vino alguien y les dijo que para rendir más tenías que totearte antes de ir? A mí me dijeron que si vos querías durar más y ese tipo de cosas, tenías que hacerte una malabarista antes de salir. Es un grave error, 100%. Porque lo que pasa es que después de eso, no querés salir a ningún lado. Después yo no querés salir con la mina, me quedé en tu casa. Te sigo, ay, qué paja, boludo. No tengo ganas de salir. Comer alta comida, ya fue, no, hasta un mango, chao. En esos sitios son muy distintos con las mujeres, ¿no? Porque a nosotros nos pasa eso, boludo. ¿Al toque? A nuestra cabeza se hace, plam, ya está. Chau, ahorita, nos vemos. ¿Qué hacen los pibes ahora? ¿Dónde están, chicos? Muchas veces haces promesas, de hecho. Olvidate. Salís y te pedís un helado. No, che, ve esto, que no, y después de ahí lo vas. Natali. La cabeza empezando. Era tipo un tema, era un tema de baldad. Y yo lo veis de decir, hasta mañana, hasta mañana esto no agarra a Pibuelo ni a gancho. Todo lo que yo prometí, imagínate haber todo el cumplido, boludo, y yo no las gané de dormir. No, chau. Es difícil, boludo. Es tremendo. Es jodido, boludo. Somos muy culeados, boludo. Igual a veces te salve de tomar malas decisiones, 100%. Sí, ¿no? Los queremos mucho, guacho. Saludos de parte nuestra, boludo. Ay, ay, ay. Gracias por todo, como siempre. En jueves se viene un ping-pong, como, creo que te... Hola, pues. Vir-pong otra vez. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Ah. Amen. Vamos. Vamos. Dios.